¿Qué es la empresa de empresarios jóvenes? Que la responsabilidad social es dar dinero o ir a los hospitales a dar comida, ese tipo de cosas. Creo que la responsabilidad empieza, lo he comentado muchas veces, desde uno dentro, de sentirse bien con las acciones que hace a su alrededor, hacia nuestros empleados, nuestros colaboradores, hacia la gente a nuestro alrededor y hacia el medio ambiente. Para mí la responsabilidad social es eso, es que te sientas bien cuando hagas las cosas, con valores básicamente. Sí, cuando hablamos de responsabilidad social decimos que no es un departamento, no un presupuesto, no un reconocimiento, porque es toda una forma de ser de la empresa. Empieza contigo como empresario, tus valores, tu visión, de realmente dignificar a la persona y mejorar tu entorno. Entonces, por eso, si tú estás convencido de eso, al final la responsabilidad social se vuelve una extensión de ti. No. Hay, quizás, hay empresas que creen que sí es posible, pero únicamente es una fachada y existe ahí una doble moral. En realidad no se puede ser así socialmente responsable. Para nosotros, o al menos para mí, para ser socialmente responsable tienes que empezar de adentro hacia afuera. El hacer acciones que ayuden a terceras partes o gente que está fuera de ti o de la empresa es una consecuencia y es parte de, pero tienes que empezar primero por la gente que está más cercana a ti. Si tienen mucha rotación de personal, la gente no está feliz, no está contenta y no está haciendo su trabajo bien. Entonces, por eso se te va la gente. La rotación de personal, tampoco crean que si yo como empresa que intento ser responsable, tengo rotación de personal. Sin embargo, la gente se va por mil y una cuestiones. Pero si tienes demasiada rotación de personal, es porque la gente no está a gusto en su trabajo. Entonces, si un empleador o un dueño de la empresa tiene mucha rotación de personal, es que algo está mal en el interior de la empresa y que la gente no está contenta. Creo que aquí pertenece también al Departamento de Recursos Humanos, que en el caso de los emprendedores es uno mismo. Pero creo que vale bien la pena hacer una encuesta de salida, algo tan sencillo como una encuesta de salida para saber realmente cuál es la razón de que la persona se está yendo. Si es una cuestión que le ataña a la empresa o simplemente es cuestión personal. Bueno, en mi caso, al ser una empresa pequeña, la comunicación es muchísimo más directa y quizás más sencilla de controlar. En otra compañía que es mucho más grande, es más complicado y hay que estar siempre presentes. Nosotros al menos lo que tratamos de hacer es muchos eventos donde estemos cerca de nuestros colaboradores para poder de una manera más tangible y cercana conocer las necesidades, cómo se sienten con respecto a la empresa y en su vida, pero tomando en cuenta que la mayor parte de su vida o de su día la pasan dentro de nuestra empresa. Entonces, el saber cómo se sienten, cómo están, qué necesitan, nos da un termómetro mucho más acertado y podemos comunicarle qué es lo que estamos tratando de hacer o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Para ser una empresa socialmente responsable, también debes ser una empresa generadora de riqueza, que le dé a tus empleados, que le dé a tus proveedores, que hasta se va a ir comercial de gobierno, pero no, que le dé al gobierno, porque gracias a eso que pague sus impuestos, que pague sus cuotas de seguro social. Entonces, que la gente entienda, o sea, la pregunta me da mucha atención porque mucha gente realmente cree que están peleados el término de responsabilidad social y generar dinero. Entonces, realmente es bien importante que entiendan que no están peleados, o sea, van de la mano y si eres socialmente responsable también tienes que generar riqueza y tienes que crecer como empresa, porque si no, no puedes ser empresa socialmente responsable y no tener ingresos. Creo, muy personalmente, que las empresas deben hacer para un propósito y este propósito tiene que ser socialmente responsable. Y insisto, en la parte de hacer mejor la vida de la gente, tanto al interior como al exterior y desde el nacimiento. Sí se puede, una empresa que no es socialmente responsable, sí puede convertirse a, es lo deseable, por supuesto, pero sí tiene, bueno, hay varios matices que es un poco más complejo, entonces definitivamente es mucho mejor que nazcan así. Es mucho más sencillo si desde que eres pequeñito, una, dos personas, ya traes eso porque no necesitas un gran presupuesto, simplemente es una filosofía, una manera de gestión. Y como decía Paola, es poco a poco, mientras creces ya únicamente es profesionalizarlo, hacerlo de mejor manera quizás, a que después ya que creciste, ya que tienes dinero, intentes cambiar ahora lo que eres para hacer las cosas de otra manera. Porque ya se generó una cultura totalmente distinta, la gente que trajiste se acostumbró a trabajar de una manera diferente y cambiar una cultura corporativa es mucho, mucho más costoso y más complicado. Pues nada más invitarlos a participar en el reconocimiento, en el premio Don Lorenzo. La verdad es que sí, inscríbanse, a veces, como lo decíamos, creo que ninguno teníamos la conciencia de que lo que hacíamos era parte de, o teníamos alguna idea pero no sabíamos, decíamos, no, lo que hago no cataloga para un premio y no es importante, no, es muy poquito. Y en realidad es, en el proceso del reconocimiento uno aprende mucho y se hace consciente de muchas cosas. Entonces, invitarlos a participar y que se sumen muchos más. Para YoInfluyo.com, Jorge López.